qué tal cómo estás hoy te traemos información sobre la tarjeta de alimentar amplían el beneficio si te gustan los celulares y la tecnología visita mi otro canal tecno reviewer suscríbete y sumate a la comunidad suscríbete a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales el ministro de desarrollo social anunció que diversificarán el tipo de beneficiarios de la tarjeta alimentar ampliando el alcance de este plan social que actualmente contempla a los beneficiarios de la asignación universal por hijo a huache y a los de la asignación por embarazo con un acuerdo firmado con anses se actualizará el padrón de la tarjeta alimentar para poder abarcar a otros sectores que también lo requieran esta firma va a favorecer el intercambio de información para que la tarjeta alimentar llegue a aquellas familias que la necesitan aseguró la titular del anses fernanda raberta actualmente la tarjeta alimentar está destinada a madres o padres con chicos de hasta 6 años que reciban la asignación universal embarazadas a partir de los tres meses que reciban la asignación por embarazo y personas con discapacidad que reciban la asignación universal por hijo la idea es poder implementar para otras personas por fuera de estos grupos quienes deseen chequear si les corresponde el beneficio pueden ingresar en la página tarjeta alimentaria.argentina.gov.ar con su número de dni si nuestra información te sirvió por favor dale like a este vídeo activa la campana y suscribite para ayudarnos a crecer saludos nos vemos en el próximo vídeo